José Tirado es soldador de profesión desde hace 15 años y en sus manos reposa la responsabilidad de que los 10 kilómetros de rieles del tranvía de Ayacucho queden a la perfección. Este venezolano de 42 años, casado y padre de tres hijos, lidera el grupo de soldadores químicos que semanalmente unen 200 metros de riel del tranvía. Para mí me gusta mucho Medellín porque se parece mucho a la capital de Venezuela, Caracas, el clima es muy frío y me gusta este clima de aquí de Medellín. La experiencia de José en este tipo de soldadura es amplia, en Venezuela se encargó de la línea del ferrocarril nacional soldando 42 kilómetros, soldó 21 kilómetros en el metro de Santo Domingo, 15 más del de Panamá y la línea 2 del tren de México. He hecho soldadores en los países que he estado y bueno, pienso ser también aquí en el tranvía de Medellín y bueno, por ahí voy haciendo historia. Una vez finalicen las obras en el tranvía de Ayacucho, José espera quedarse entre dos y tres años en Medellín porque aparte del contrato como soldador, estará encargado de la seguridad de los rieles del tranvía y de capacitar a un grupo de antioqueños en soldadura química.